He 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 No sé qué fue esa Es bueno volver ¿Qué tal amigos? Me presento, soy Leo y sean bienvenidos a un nuevo video En este canal Sean bienvenidos a Baldi's Madre mía, Baldi's Christmas Basics in Education and Learning Joder El nombre, le voy a ir dando a empezar Seguramente por el video pasado El especial fin de año 2021 Muchos sabrán o deducirán porque estuve tan inactivo esta segunda mitad del 2021, sin embargo ya no quiero que sea así, quiero estar más activo que nunca, que el 2022 sea un año impresionante, es por eso que este video lo estoy grabando el día 27 de diciembre, porque las primeras dos semanas de enero no voy a poder estar tan en contacto con el canal por un viaje personal que tengo, así que decidí preparar muchos videos para subirlos, programarlos para que se suban esos días de enero que no voy a estar, empezando con este que de hecho, pensándola bien, este va a ser el primer video del 2022 en el canal, joder, eso algo bien, gente del futuro, no, no, que loco está esto, igual por la tradición, para que no se pierda la tradición de jugar juegos de navidad por estas épocas, descargué la versión navideña del juego, que el juego en sí de navidad no tiene nada, verdad, pero pues esta decoración está cool para la época, y pues sí, vamos a empezar con esta cosa, Baldi's Education, eso se tiene un nombre bastante largo, es como un Slender, en el sentido de que básicamente tienes, es el mismo sistema, en todo el mapa, que en este caso es la escuela, tienes que ir recolectando libros, en este caso bloques, porque es lo de navidad, pero la cereza o el toque es que cada vez que recolectes, para recolectar un bloque, te metes, te hace preguntas de matemáticas, en este caso 7 más 2, 9, 8 menos 2, 6, 6 más 1, 7, son preguntas extremadamente sencillas, entonces pues tú ya respondes las 3, y te da un, te da el bloque como tal, ¿no? Bueno, vienes para acá, wow, el world of youtubers, algún día voy a estar en uno de estos, de tributos en juegos indie, yo lo sé, eso va a pasar, igual, venimos para acá, que está el segundo, 3 más 1, 4, boom, 6 más 2, 8, y... Claramente la respuesta a esto es 85, evidentemente esa pregunta está puesta mal a propósito, coño, pero la cosa es que ahora tenemos 2, es decir, si eran 7, nos faltan 5, 5 libros por recolectar por toda la escuela, la cosa es que como tuvimos una respuesta mal, este pelotudo, joder, 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 viene la morra esta, este pelotudo nos va a empezar a, nos persigue constantemente, ¿no? Por eso esa pregunta está puesta mal a propósito, para que te equivoques, y hay diferentes personajes, en este caso ese dude, si corres, te corta y te lleva un cuarto por 15 segundos, porque es como el dude de detención de la escuela, de que no puedes correr en los pasillos, entonces obviamente te corta, ¡oh, shit! viene Baldi, viene Baldi, viene Baldi, ok, 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 lo bueno es que acabamos de pasar al dude este, ¡oh, un bloque, un bloque, un bloque, un bloque! Ok, 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 agárralo, 7 menos 6, viene siendo 1, 5 menos 0, 0, no, coño, 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 las mates, ¿eh? 5 menos 0, 5, y 6 menos 8, menos 2, ahí está, ¡tenemos 3! Nos faltan 4, la verdad es que no creo pasármelo en este mismo video, porque es muy difícil, cada vez se pone más difícil, ok, tenemos ítems, dan como regalitos acá, y aquí lo importante es hacer una estrategia, porque si te empiezas a perseguir por acá... ¡Oh, joder, 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 joder! Quise hacer una maniobra evasiva, pero es que, es que es eso, básicamente es matemáticas, 7 veces, 7 veces, y me faltó mencionar, cada que recolectas un notebook, el dude te empieza a perseguir más rápido, entonces pues ahí está como la cereza del pastel. Lo bueno, lo único bueno de este juego, es que cuando llegas a las mates, o sea, al punto de recolectar el bloque con las 3 preguntas, fuera de ahí se pausa, o sea, no, 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 no te sigue persiguiendo. ¡Eh! ¡No, no estaba corriendo! ¡No estaba corriendo, gilipollas! ¡Oh, qué madre! Bueno, lo bueno es que, a ver, este, ajá, este es el dude que hace así, ¿qué hace esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es ese? Ah, pero es... es este, ¿no? Sí. No, no sé, es que me pone muy nervioso saber que no puedo leer en paz, cuando este desgraciado me está persiguiendo. Ok, 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 ok. ¡Vete, vete, vete! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, crack! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz! Lo único que quiero es un... ¡Lo único que quiero! ¡Bloque! ¡Bloque, bloque, 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 bloque! Ok, 6 más 1, 7. 0 menos 8, menos 8. 8 más 2, 10. Venga. Sí, 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 sí. Ahora Hay que hacer una maniobra evasiva Para cuando este carnal entre ¡Métete aquí, creí gilipollas! Ok, 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 ok Ahí te la pe... Ah, no, es que... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dime que no es un dead end ¿O por qué está más oscuro? ¡Oh, no, no, no! ¡Me empuja, me empuja! ¡No, hijo de puta! ¡Coño de la madre! O sea, prácticamente es una muerte instantánea Y más, si Valdiva rápido ¿Qué coño es esto? Es como una... ¡Qué suena, qué suena, qué suena! No digo el silbido, digo el mío ¡El sonido de alguien! ¿De cuándo que este dud va tan rápido? ¿Qué es esto? Soda ¡Oh, lo empuja! Algo bien, ¿no hay más? Por si... Creo que la desperdicié de una forma muy tonta, ¿no? Sí, efectivamente Empújame, 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 empújame Bien, 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 bien Ok Este dud te empuja, pero... ¡Pero no aquí! ¡Me empujó un dead end! ¿Qué des... ¡No! Este debería llamarse Valdi y el juego del estrés Te lo juro, ¿eh? Te lo juro Corremos un poquito para ganar ventaja No sé, tampoco sé Qué tan bueno sea el rango del dud este de... No running in the halls, please Para... Para detectar cuando corremos Y que venga el dud en plan... ¡Ey, tú! Que... A veces es muy contraproducente Pero otras veces te puede salvar de muchas O sea, imagina que... Que Valdi está súper cerca de agarrarte Y llega ese güey y te rescata Te rescata, ¿sabes? ¡No, no, 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 no ¡Sí! No running in the halls 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 Gracias 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 Gracias, gracias ¿Ven? Justo lo que estaba diciendo A veces puede ser contraproducente Pero otras veces te ayuda ¿Por qué había como tres personas hablando al mismo tiempo? Me cago en todo Cinco segundos ¿Dónde está Valdi? No me importa, no me importa Yo salgo ya Salgo ya, salgo ya Salgo ya Me la sudo, me la sudo Me la sudo completamente Ok, va Creo que Valdi está del otro ¡No, no, 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 no! ¡No! Me llevan Este es el fin De Sid Es que son cinco Son diez Son diez Si fueran cinco ya está Pero son diez Cállate, perro Sí hay Entra Entra a esa bandija Cinco más dos Seis, siete Seis menos seis, cero Ocho más seis Ah, ocho y ocho, dieciséis Catorce Catorce, dije Gracias Me encanta como me paniqueo con sumas ¿Sabes? Ok, ok, ok Vamos rápido Vamos, nos faltan Espera, ¿te damos cuatro? Nos faltan tres Porque eran siete No, 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 no No running in the halls Tu mamá Voy a buscar otro rápido A ver si alcanzo Oh, la soda La soda La soda, la soda La ocupo La ocupo La ocupo La ocupo La ocupo Porque eso no Como si estuviera cantando la de El rey león Ok, voy a ir preparando la soda Esta Valde, Valde, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Valde? Cinco segundos, cinco segundos Está lejos, está lejos todavía Está lejos, está lejos Ya, ya, ya Está, está hasta allá Perfecto Dime que aquí hay una Dime que aquí hay una Hay uno A huevo Ok Dos menos dos, cero Uno más cinco, seis Tres menos cinco Este menos dos Vamos Nos faltan dos Nos faltan dos, chicos Chancy lo logramos, ¿eh? Joder Ok, ok, ok Solo hay que entrar a Todos los salones que veamos No sé si sea contraproducente o qué Pero voy a entrar aquí Donde la otra vez Tengo una soda, ¿eh? No tengo miedo a usarla El Valde viene El Valde viene Es que el Valde viene Me cago todo Y vuelvo al principio Empújame ¿Qué coño es eso? ¿Por qué es tan grande? Ok That was she said No, 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 no Tú si no, ¿eh? Tú si no, tú si no A la mierda Te vas ¡No! Por favor Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso es A la mierda Largo Vete Aléjate de mi vista Ah, vamos a intentar la próxima vez Los presents A ver qué es lo que hacen Porque de verdad No entiendo No running in the hall No running in the hall Es tu mamá No, Valde viene para acá A ver tú Si te doy un present Te quitas, ¿no? Present Present Regalo Feliz Navidad No, no Treinta segundos Además Estoy jodido, amigos Treinta segundos Y Valde viene Veinte segundos Es que no llego No llego, no llego, no llego Se acabó Se acabó el juego Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó A dos A dos A dos Impresionante Pero bueno Esto ha sido Valde's Christmas Basics In Education And Learning Versión de Navidad Bueno Ahí lo ponen en título, ¿verdad? Valde's Christmas Pero pues Está entretenido Está entretenido Eso sí está bastante complicado Se ve que es mucho de estrategias Así que chance Y hago un segundo video De esto Ya en la versión normal Intentando pasármelo No lo sé Depende de qué tanto guste Pero pues sí Esto ha sido todo Por el video de hoy Si te ha gustado tanto Como a mí haciéndolo No olvides dejarme un like Y suscríbete Para no perderte más De este tipo de contenido También en la parte de la descripción Te voy a dejar todas mis redes sociales Así como mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Y mi TikTok Para que me sigas por allá Y nos mantengamos en contacto Y ahora sí ya Sin nada más que decir Fue un placer Muchísimas gracias Cuídense Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!